Migrantes mexicanos mandaron casi 23 mil millones de dólares a sus familiares. Esto representa un aumento del 10% con respecto a las remesas enviadas en el mismo periodo en 2019. La mayoría llegó a través de transferencias bancarias desde Estados Unidos, una ayuda esencial para las familias mexicanas en medio de esta crisis que viven. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su segundo informe de gobierno. El contenido del mensaje estuvo marcado por el coronavirus y la caída económica, pero en general fue optimista sobre la evolución en ambos rubros. El mandatario cuenta con elevados índices de apoyo a su gestión, aunque quienes tienen dificultades para encontrar empleo, aquellos que sufrieron directamente por el COVID, creen que enfrentó mal la situación. El mejor presidente que hemos tenido y esperemos que todos los problemas del país se puedan resolver. No nos dicen la verdad. Nos traen así como los animalitos que nos dicen esto y esto, pero no nos sacan lo que es. Es un asco. ¿Por qué? Porque todo lo que prometió, lo ha hecho todo lo contrario. En cuanto a la violencia, López Obrador dijo que han bajado algunos delitos, pero reconoció que los asesinatos y extorsiones del crimen organizado... ... вчimento lo dijo. ... ...